Por eso, continuando con nuestra programación, con la conferencia denominada Proyectos Estratégicos Industria Naval Colombiana, a cargo del Capitán de Navío en Retiro, Carlos Gil de los Ríos. El señor Capitán de Navío, en uso de un buen retiro, Carlos Gil de los Ríos, es ingeniero naval en electrónica, magíster en Administración de la Universidad Tecnológica de Bolívar, con especialización en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, en Estado Mayor de la Academia Naval de Chile, y en Logística y Supply Chain de la Escuela Naval Almirante Padilla. Adicionalmente, ha realizado cursos de alta gerencia en la Universidad de los Andes, negociación para altos directivos en la Universidad de Harvard y Capstone, en la Escuela de Negocios Incai. Presentó sus servicios en la Armada de Colombia durante más de 33 años, desempeñándose, entre otros cargos, como comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, agregado naval en los Estados Unidos, director de operaciones navales y comandante de la Fregata ARC Caldas. Desde el año 2015, se encuentra vinculado a la Corporación de Ciencia y Tecnología, Cotecmar, donde se desempeña como gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Reciban un saludo muy especial de parte del señor Contraalmirante Luis Fernando Márquez, presidente de Cotecmar, y de las casi 1.200 personas que integran la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial de Colombia. Una de las organizaciones más innovadoras del país, reconocida por la revista Dinero en su informe del año inmediatamente anterior, y la segunda más innovadora de la región Caribe, para satisfacción de la Armada Nacional y de todos los que hacemos parte de la Corporación. ¿A uno? ¿Vaya técnicas para que avance? ¿A dónde apunto? ¿A la pantalla? ¿Ya? ¿Ahora sí? Bien. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Fallas técnicas nunca fallan. Bueno, vamos a hablar un poco de Cotecmar. Vamos a hablar de qué está haciendo Cotecmar hacia la visión de Marina 2042, la visión en la cual todos los que están acá van a tener la fortuna de ser actores claves para el desarrollo de nuestra Armada. Vamos a tocar esta agenda que estamos viendo ahí en la transparencia. Vamos a hablar primero un poco, a manera de contexto, de qué es Cotecmar, cómo funciona, cómo se articula, y luego vamos a mirar los proyectos estratégicos que estamos viendo hacia la capacidad de la flota, básicamente el futuro de nuestros buques. Luego vamos a hablar muy rápidamente, porque hemos estado hablando de ferrofluvial y eso, de los proyectos hacia la transición energética, teniendo en cuenta la importancia que tienen los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, unos proyectos orientados hacia la integración de sistemas, todas las capacidades que hemos ido adquiriendo en la corporación a través de los años. Entonces, para hablar de qué es Cotecmar, Cotecmar está catalogado como un caso de éxito en la integración entre la universidad, la empresa y el Estado. Somos una corporación de ciencia y tecnología que, como digo yo jocosamente, que en sus ratos libres hace barcos. Cotecmar nace para suplir la necesidad que tiene la Armada en el año 2000 de poder mantener sus unidades estratégicas. Pero no se quedó la Armada en plantear un astillero, sino en plantear una corporación de ciencia y tecnología como entidad sin ánimo de lucro que se rige por el derecho privado. Eso le da una facilidad de acción a nivel contractual y a nivel de relacionamiento con las empresas. Y es una entidad que se enfoca en la ciencia y la tecnología y sobre todo en el desarrollo del sector marítimo, naval y fluvial. Somos un impulsador del sector. No recibimos presupuesto del Estado. Cotecmar alcanzó su punto de equilibrio en el año 2002 y a partir de esa fecha hacia acá genera los recursos requeridos para su operación año tras año y por ser una entidad sin ánimo de lucro que no rinde esas ganancias a sus propietarios, Cotecmar los excedentes de la operación del año inmediatamente anterior los reinvierte en un plan de desarrollo tecnológico e innovación que se traduce como proyectos de investigación. Entonces nosotros cada año tenemos un fondo propiedad de Cotecmar en los cuales nos articulamos con proyectos, con ayudas a la capacitación y con temas de tecnología de información, comando y control. Entonces, Cotecmar, a pronto algunos no saben, es 99% propiedad de la Armada Nacional Ministerio de Defensa, pero tenemos tres socios claves, que son tres universidades. La Universidad Nacional de Colombia, catalogada como la mejor universidad del país, la Universidad del Norte de Barranquilla y la Universidad Tecnológica de Bolívar. Entre esas tres entidades se reparten el 1% de la capacidad de la propiedad de Cotecmar. Entonces, básicamente así nos relacionamos, nos relacionamos, somos por un lado empresa, nos relacionamos con todo lo que tiene que ver con el clúster astillero, con las empresas del sector metalmecánico, nos relacionamos con el Estado a través de la Armada Nacional y nos relacionamos en la parte académica, no solamente con nuestras tres universidades socias, sino obviamente con la Escuela Naval de Cadetes, con la Escuela Naval de Suboficiales y con diferentes universidades nacionales y extranjeras. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a proyectos estratégicos orientados a la capacidad de la flota? Esa gráfica que están viendo ustedes eran los retos que Cotecmar se fue adquiriendo desde su fundación en el año 2000 y su entrada en operación en el año 2001. Primero, comenzamos dando soluciones a problemáticas del conflicto en los ríos. Comenzamos a hacer la evolución de las nodrizas fluviales, que en su concepto de nodriza iban en la retaguardia, y evolucionamos al concepto de la patrullera de apoyo fluvial, que en su empleo ahora va en la avanzada. Pasamos a tener unos buques débilmente blindados a unos buques 100% blindados, con procesos de investigación en la soldabilidad del acero, que permitió optimizar el proceso de blindaje en nuestras unidades. Y ahí nos comenzamos a colocar retos direccionadores. El primero de ellos fue poder construir lo que en su momento eran las embarcaciones más grandes hechas en Colombia, que son las patrulleras OPB 80, como el ARC 20 de julio, que estuvo en la Antártida, o el ARC 7 de agosto, que estuvo en el Cuerno de África, o la última, el ARC Victoria, cuyo diseño licenciado ya fue modificado en casi un 40% por ingenieros colombianos que lograron maximizar las capacidades del buque llevándolo a su tope en la carga operacional. Luego de ese reto, dijimos, ¿por qué vamos a seguir comprando un diseño extranjero que ya se llenó en su carga operacional? ¿Por qué no hacemos el nuestro propio? Y comenzamos a trabajar en el siguiente reto, que es la OPB 93, conocida como la OPB de segunda generación. Ese buque está listo para ser construido. Es un buque de 93 metros de lora contra los 80 que tiene la OPB alemana, y que es 100% propiedad de Colombia, de la Armada Nacional y de Cotecmar, obviamente. ¿Qué nos ha permitido hacer eso? Lo vamos a ver más adelante. La Armada le dijo a Cotecmar, oiga, me va a llegar un billetico para hacer unos buques ahora, a partir del año 2023, pero la OPB 93 tiene demasiada carga operacional, necesito que me la aliviane un poco. Le dijimos, listo, perfecto, como somos los dueños del diseño y tenemos el conocimiento, pues vamos a aliviar ese diseño para generar un nuevo buque que se llama el Patrullero Oceánico Colombiano. Lo veremos un par de ayudas más adelante. Y luego, ¿qué hicimos? Entonces, pasamos del buque de 83 metros, un buque de patrulla, a el buque que estamos próximos a entregarle a la Dirección General Marítima, que es el buque de investigación científico-marina. Y esto tiene un puntero, es este que está aquí. Lo vamos a ver en la siguiente ayuda, si no me falla la memoria fotográfica. Y ese es el buque de mayor complejidad tecnológica que se ha hecho en el país y el buque de mayor desplazamiento. ¿Y qué seguían el sueño de Cotecmar y de la Armada? El reemplazo de nuestras fragatas, clase de almirante Padilla. Y vamos a ver que cada día estamos más cerca de que ese sueño se vuelva realidad y que es el buque en que seguramente algunos de ustedes van a desarrollar su carrera muy pronto. Entonces, este es nuestro buque de investigación científico-marina. Coloqué esa foto porque una de las estructuras más grandes que tiene nuestra planta mamonal es el hangar de submarinos, que es lo que vemos aquí atrás. Y podemos ver que el buque sobrepasa en volumen a la hangar de submarinos. El buque ARC Simón Bolívar va a ser la plataforma tecnológica de investigación científica más moderna de América Latina. Nos va a permitir realizar exploraciones en el fondo marino a más de mil metros de profundidad. Va a permitir la protección de los intereses sumergidos de Colombia en el lecho marino aparte de poder facilitar la exploración de recursos por la alta tecnología que tiene. Aparte de eso, tiene capacidad de navegación en los círculos porales. Entonces, va a ser el buque que desarrolla la campaña ARTAC-Tira colombiana a partir del próximo año. El buque fue puesto en el agua el 23 de julio de este año. está en su periodo de pruebas de mar y debe ser entregado antes del día de Navidad a la Dirección General de Marítima. Como vemos, 3.169 toneladas, 83 metros de lora por 16 de manga y los equipos oceanográficos e hidrográficos más modernos del mundo a bordo. Este es un diseño licenciado por Cotecmar. es un diseño holandés modificado por nuestros ingenieros con la casa matriz y que nos tomó aproximadamente 36 meses en construir. Y pasemos al futuro. Plataforma estratégica de superficie. Proyecto en el cual la Armada y Cotecmar están trabajando desde el año 2006. Proyecto que tuvo sus altas, sus bajas en el año 2012 lo escribimos en Planeación Nacional como un proyecto de ciencia y tecnología. ¿Por qué un proyecto de ciencia y tecnología? Porque vamos a desarrollar nuevo conocimiento, nuevas capacidades tecnológicas y esperamos impactar el mercado con el prototipo que es el que estamos haciendo como un concepto de ciencia y tecnología. El primero de la clase. Para hacer la historia corta, en noviembre del año pasado, Cotecmar con ARC Ginén, aquí con cabeza del señor capitán Garnica, con el capitán de Navío José Manuel Gómez, firmamos un convenio especial de cooperación con una duración de 18 meses, el cual tenía dos fines claves. El primero, lo desarrollamos aquí hasta el 27 de septiembre, hacer todo el proceso de selección del aliado tecnológico y de la plataforma que mejor cumpla las expectativas de la Armada de Colombia. Lista que inicialmente eran 12 astilleros de nueve países, la Armada Nacional, gracias a una evaluación conjunta con Cotecmar, lo decantó en cuatro finalistas y de esos cuatro finalistas, la Armada seleccionó una plataforma que veremos en la siguiente ayuda. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ya firmamos el contrato en septiembre y estamos iniciando el desarrollo, el co-desarrollo, el socio tecnológico con Cotecmar de los ajustes al diseño del buque base que esperamos quede terminado para mediados del próximo año y comencemos a ejecutar este cronograma. Este cronograma es todavía un cronograma tentativo pero nos deja ver que el sueño que teníamos por allá en el 2012 está cada vez más cerca de ser realidad. Nosotros esperamos, perdón, me adelantó acá, esperamos que en julio del año entrante terminemos el diseño contractual y firmemos ese mes la firma para el inicio del proceso constructivo de la primera fragata hecha en Colombia. Proceso constructivo que se inicia todavía con una etapa de diseño porque la primera etapa de la construcción es finalizar el diseño funcional y el diseño de detalle a la ingeniería de producto para iniciar la construcción en el primer semestre de 2025 pero que es lo importante que ya tenemos una posible fecha de entrega el buque debería entregarse en enero febrero del 2030 el primer buque de la clase todavía no sabemos que nombre le vamos a poner si le vamos a poner almirante padilladoso no sabemos todavía pero ya tenemos un cronograma que estamos articulando la próxima semana tenemos la reunión de lanzamiento del proceso del diseño contractual virtual entre Holanda y Colombia y la siguiente semana el equipo de Armada y de Cotenmar va a Holanda a hacer el inicio formal de la etapa contractual del diseño de la fragata este es el diseño base este va a ser el buque de mayor complejidad hecho en América Latina seguido de cerca por la fragata hasta Mandaré que está construyendo Brasil ya vemos que es un buque de 107.5 metros de Lora 14 de Manga y 2.800 toneladas de desplazamiento si bien es más ligero que el buque de investigación científico marina que tiene 3.200 toneladas esta embarcación es la más compleja por su connotación de buque de combate por los criterios de redundancia de sobrevivencia y resistencia al impacto más la complejidad como dijo Chema en su presentación del día de ayer en lo que tiene que ver con la integración del sistema de combate esta es la evolución de la patrullera oceánica colombiana diseño derivado del buque de 93 metros diseño 100% colombiano de estos esperamos en los próximos 5 años construir el primero para complementar el plan de desarrollo naval que incluía 6 patrulleras oceánicas ya tenemos las 3 de 80 y la de gas hacer 3 de 93 metros este es el primero de esos buques un buque que tiene capacidad de crecimiento disponible de acuerdo a lo que la armada tenga bien evolucionar el diseño a través del ciclo de vida del buque un buque de 2.400 toneladas es un buque robusto ya comparado con las 2.000 toneladas que tienen los buques de 80 metros y que tiene toda la capacidad para cumplir el rol de proteger las zonas económicas exclusivas colombianas ya en cuanto me devuelvo un tema que es interesante porque hablábamos de transición energética la propulsión de nuestra fragata PES va a ser diésel eléctrica y diésel eléctrica y diésel vamos a tener un modo de operación eléctrico que va a permitir economizar combustible bajar la contaminación del medio ambiente y aparte ser más eficientes en lo que tiene que ver con la guerra antisubmarina este diseño 100% colombiano y se une a este otro diseño ajustado a las necesidades de la armada de colombia fruto de la falencia que detectó la armada luego del paso del huracán Iota por providencia la armada no tiene una plataforma de apoyo logístico que le permita responder efectivamente porque si respondimos pero responder efectivamente con la carga el transporte de la carga los materiales y los insumos requeridos para el apoyo de las poblaciones más alejadas del litoral o en caso de una situación de emergencia este diseño 100% también de Cotecmar de estos esperamos construir también tres embarcaciones en los próximos diez años la primera de ella de la mano del primer pez y del primer patrullero oceánico colombiano ya buques de 60 metros ya con 3 12.5 de manga 1400 toneladas aproximadamente de desplazamiento y que van a tener uno de ellos va a ser especializado en la entrega de combustible en el mar para dar el soporte a las unidades estratégicas cuando están operando pero vemos que tiene una buena carga capacidad de carga en contenedores capacidad de carga refrigerada y líquidos y que permite llegar a puertos como San Andrés como Providencia las costas del Pacífico y por eso se tiene pensado un buque logístico para cada litoral y el buque de reaprofesionamiento pues acá en el litoral donde están nuestras fragatas clase Padilla de estas tres embarcaciones esperamos si todo sale muy bien y los recursos que el gobierno nacional ha ofrecido para el desarrollo del plan naval 2042 esperamos construir los próximos en los próximos cinco años iniciar el proceso constructivo de estas tres unidades muy rápidamente lo que tiene que ver con transición energética Cotecmar ha estado cada día más interesado e involucrado en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente con la mitigación de los efectos de los gases de efecto invernadero y lo que tiene que ver con para adelantar toda esta investigación también con recursos del Ministerio de Ciencia y Tecnología estamos en un proyecto para un bote eléctrico el proyecto Ecotea en el cual también hay manifestado interés de Ecopetrol que busca ser más amigable el transporte de sus funcionarios sobre todo en Barranca a través del río incluso también en la bahía de Cartagena entonces también estamos participando con ellos en esta iniciativa y por último otra iniciativa que tiene que ver con movilidad híbrida también basada en propulsión con hidrógeno el proyecto Hidrosost que estamos adelantando también para como un aporte al estudio de la mitigación de los gases de efecto invernadero que estamos desarrollando con universidades y con las alcaldías de la región Caribe ya en la parte final de lo que tiene que ver con esta historia que les quiero contar algunos proyectos orientados a la integración de sistemas la Armada Nacional y Cotecmar entre el año 2014 y el año 2019 desarrollaron el que en su momento creo que todavía sigue siendo el proyecto de ciencia y tecnología más ambicioso que se ha hecho en el país ejecutamos 34 mil millones de pesos para hacer el sistema de enlace de datos tácticos colombiano logramos desarrollar siete prototipos diferentes cada uno de ellos está instalado en una plataforma como podemos ver ahí tenemos el avión patrullero marítimo el helicóptero bel 412 la fragata tenemos la cpb tenemos el submarino tenemos el helicóptero fenec que justo cuando lo íbamos a poner se fue al mar pero está el prototipo lo tenemos guardadito y tenemos las patrulleras oceánicas hemos desarrollado o desarrollamos perdón esos siete prototipos pero lo que mejor nos quedó fue la metodología para el desarrollo de proyectos de defensa de alta complejidad y el conocimiento en integración de sensores que ha permitido usando ese conocimiento desarrollar otro tipo de soluciones a la medida que estamos haciendo ahora este sistema tiene la ventaja de ser ajustado a diferentes necesidades de las unidades de la armada y ahora vamos a hacer una solución que sea como diría uno en el lenguaje moderno plug and play que uno pueda llegar con el sistema a cualquier unidad que esté previamente cableada o seteada para recibir el sistema solo tenga que conectar dos o tres cajas y el sistema quede funcional en esa unidad para tratar de hacerlo más atractivo ya que nos ha permitido ese conocimiento como digo que desarrollamos durante cinco años hubo personal militar y civil de tanto de la armada como de Cotermar que estuvo en Chile durante dos años en el desarrollo de este proyecto nos ha permitido trabajar en este otro proyecto un proyecto que busca la protección de los patrimonios sumergidos que tiene el país conocido como SIDACAM parte del hecho de haber llegado en el turno siguiente a mi charla que estábamos en una reunión de cierre de este proyecto a media mañana esto cómo funciona esto funciona a través de un sistema de escucha sumergido que está en el fondo del mar ese sistema que es autónomo detecta una señal sonora acústica esa señal despierta ese procesador lo compara con una base de datos que tiene en su procesador y dependiendo de los parámetros de ese ruido detectado contra la base de datos emite una señal acústica que recibe una sonda que depende de una boya y esa boya está conectada a un satélite y el satélite da la alarma en el centro de operaciones para reaccionar entonces vemos que el sistema se compone del módulo sumergido ya de la boya de comunicaciones que es la que recibe ese mensaje de alerta es la que lanza al satélite la amenaza la perdón la alerta la alerta la recibe la estación en tierra y ahí se despliegan las unidades cuál es la otra clave del sistema la cuarta parte que es cómo hacemos para colocar el sistema en el fondo estamos hablando de profundidades importantes cómo liberamos el gancho con el cual el buque lo coloca en el fondo y luego después cuando haya que cambiarle las baterías o haya que repararle algo al módulo cómo hacemos para engancharlo estando allá entonces hay todo un sistema diseñado por los ingenieros de la armada de la dimar de el apoyo de la universidad del norte la gente de ecotecmar para todo un sistema de solta de liberación cuando se coloca del gancho y cuando se va a recuperar de un boyarín que permita indicar dónde está el cable al cual el buque debe conectarse para poder recuperar el sistema y cambiarle por decir algo las baterías para volver a colocarlo en funcionamiento esto es 100% colombiano esta mañana decíamos esto es un gran reto tecnológico y es un gran una gran oportunidad de mostrar un proyecto exitoso hacia la independencia tecnológica esto es 100% hecho por ingenieros colombianos y por ende 100% propiedad de Colombia se puede ajustar a las necesidades operacionales que la armada tenga sin tener que pedirle permiso a nadie en ninguno de sus componentes aquí vemos algunas imágenes este es el el módulo que va en el fondo del mar aquí está la boya y todo el desarrollo que hemos hecho de las interfaces las pruebas esto lo probamos inicialmente en un laboratorio después fuimos a una piscina después fuimos a la bahía de Cartagena colocamos el transmisor en la escuela naval en el muelle de la escuela naval el receptor en el muelle de la base naval dos kilómetros de distancia hicimos pruebas y después fuimos al mar inicialmente a 20 metros luego a 50 metros y la última prueba a 70 metros de profundidad y afortunadamente el sistema está respondiendo se hizo una presentación al mando estuvo en su momento el señor jefe de planeación naval el señor general serrano está el almirante a mezquita y todo el equipo como les digo de Dimar de la armada de Cotecmar de señalización marítima y todos los componentes que han participado en este importante proyecto este es otro ejemplo de cómo podemos a través de proyectos de investigación aportar a la solución de problemáticas de la armada nacional en el año 2019 en su momento el jefe del departamento de armas y electrónica conversando conmigo me decía mi capitán las las fragatas tienen un equipo muy importante que se llama la unidad digital de distribución de datos se conoce como DDU me dijo esos equipos van a caer en obsolescencia tecnológica y no tenemos recursos para comprarlas en el exterior ¿qué podemos hacer? yo le dije mándeme una carta ¿y qué le digo en la carta? pues lo que acaba de decir que usted tiene las DDU y que se le van a morir y yo con eso trabajo y así lo hicimos él me mandó la carta yo con esa carta monté un proyecto de investigación se lo presenté a las directivas de Cotecmar y las directivas de Cotecmar me dijeron interesante aquí tiene un billetico para que haga su proyecto de investigación y comenzamos a hacer el proyecto de investigación y como tenía que hacer de investigación le pusimos prototipo de laboratorio de unidad de distribución de datos TRL5 y comenzamos a desarrollar el prototipo y después me tocó comenzar a decir a la mamá oiga venga para que vea el prototipo porque yo espero que usted me lo compre pero es que eso es un prototipo laboratorio eso debe haber cables colgando y eso debe estar pegado con chinchas y le dije no señor eso está hecho como manda la santa madre iglesia estándar militar igualito que la que tienen pero mejor y comenzaron a ir a verlo llevé al mando llevé a la gente de los buques y el resultado es un gabinete este es mi prototipo laboratorio ahí no hay ningún cable colgando todo está bien marcado bien conectado y ha pasado todas las pruebas y entonces resulta que hay un hay un buque el que la tiene en peor condición me dijo ¿por qué no me la presta? entonces yo que le digo bueno mándeme una carta y a mí todo con cartica funcionaba entonces el hombre me mandó una carta yo otra vez me fui donde mi jefe y digo oiga señora mírate mire que me están diciendo que la armada si va a comprar el prototipo pero que le quiere echar una probadita yo me dijo listo coja otro billetico e instálelo en en el buque nos fuimos con el prototipo el prototipo salió y está en derecha el prototipo que ahorita le tocó el huracán porque es la fragata que está allá en el en el archipiélago o sea que si aguantó el huracán ese prototipo tiene que estar bien hecho porque si no no sé qué vamos a hacer con ese billetico pero ese ese conocimiento que permite hacer esos desarrollos es gracias a las capacidades que se adquirieron en el proyecto que yo les dije dos ayudas atrás el sistema enlace de datos tácticos nos ha permitido generar un conocimiento remanente que ha dado pie al desarrollo de nuevas capacidades entonces ese es nuestro prototipo de Evo aquí vemos las pruebas aquí vemos el gabinete abierto esto ya es a bordo del buque esta es la DDU vieja la que se está agonizando y esta es nuestra DDU que tiene lo mismo tiene la ventaja esta es la unidad de interfase con el usuario y qué ventaja tiene que el buque llega y dice no pero es que no me lo coloque de 0 a 50 sino colócamelo de 0 a 20 el ingeniero va a hacer ajuste en el software de 0 a 20 por el mismo precio no es que el anemómetro entonces que sabe que al anemómetro le vamos a poner que los conos de operación del helicóptero dependiendo de cómo esté entrando el viento visualmente usted va a poder ver los conos en los que el helicóptero tiene que entrar para que usted no tenga que hacer el cálculo del viento deseado y no sé qué y caiga a la izquierda esa es la ventaja de que el sistema sea 100% colombiano que lo podemos parametrizar a las necesidades que tenga la armada para sus sistemas no nos ajustamos nosotros a un sistema comprado tenemos la capacidad de hacer el sistema y de ajustar ese sistema a lo que nosotros necesitamos finalmente y esta es la última ayuda también derivado de ese proyecto de sistema enlace de datos tácticos generamos un conocimiento para trabajar de la mano con la escuela naval y con recursos de fondo caldas en el sistema de control y el sistema integrado de comunicaciones para el vehículo de superficie remotamente controlado entonces eso gracias a un proyecto de investigación estamos viendo con miras a trabajar en la PES la PES debe tener vehículos remotamente controlados tanto aéreos como de superficie pues que tengamos un conocimiento de base que nos permita interactuar de mejor forma con los proveedores que van a suministrar esos sistemas que van a ser estratégicos para la plataforma estratégica de superficie así que eso es eso es lo que estamos haciendo hay muchas oportunidades para colaborar hay muchas iniciativas que podemos desarrollar yo no me canso de decir que debemos trabajar de forma colaborativa no me canso de decir que hay muchas necesidades en la armada que tienen soluciones en las escuelas y que pueden ser realizadas en la industria ya hay muchas cosas que hay que hacer hay mucho conocimiento que está disperso y que el resto de las unidades no saben una escuela no sabe que puede hacer la otra yo pongo el ejemplo al interior de Cotecmar en Cotecmar hay tres entidades que hacen electrónica y entre las tres no se hablan la electrónica del que construye los buques tiene su mundo allá aparte la electrónica del que hace reparaciones tiene su mundo allá aparte y la electrónica de los que desarrollamos sistemas como estos tenemos nuestro mundo aparte yo le digo unamos esos mundos generemos una sola unidad y verá que podemos ser mucho más eficientes y así se puede hacer con las escuelas y con las universidades y con la industria y ahí sí ese triángulo de la primera ayuda universidad empresa estado va a ser aún más eficiente eso es lo que tenía para ustedes muchas gracias estoy atento a sus preguntas capitán muchas gracias por su aporte es momento de abrir el espacio para preguntas aquella persona que tenga una pregunta levanta la mano yo no repartí tarjetas mi capitán como está buenos días donde oficial primero arriba Rodrigo por experiencia propia sé que este tipo de instrumentos como la DBU lo más costoso viene siendo la parte de manuales de esos equipos ¿cómo están previendo eso? gracias parte de la metodología que aprendimos en el proyecto que hicimos del sistema de las datos tácticos es la importancia de los manuales no solamente de los manuales de operación sino de los manuales de mantenimiento y eso es algo que somos fieles creyentes de debe ser entregado debe ser entregado más cuando el sistema es 100% nacional entonces nosotros no solamente entregamos los manuales sino que hacemos el curso de capacitación de operadores y el curso de capacitación de entrenadores de esos operadores y aparte de eso cuando hablando del data link que es el caso más reciente cuando se les traba y me llaman yo le digo allá vamos y esa es la ventaja de ser propietarios del sistema pero sí se entregan los manuales se entregan rigurosamente y en español no tenemos que pagar por la traducción siguiente pregunta siguiente pregunta buenas tardes mi capitán permiso Mariano primero Arevalo del curso intermedio Capinte con respecto a todos los proyectos que tiene Gotenmar con relación al uso de energías nuevas como usted mencionó de los sistemas híbridos tengo una pregunta ¿qué proyectos de investigación a futuro piensan o tienen en cuenta con relación al uso de energías nucleares como es el caso de otros países que son potencias estuve leyendo hace tiempo sobre el uso del helio 3 y otras energías nucleares para la propulsión de las unidades gracias bueno vamos por partes en lo que tiene que ver con energías alternativas estamos pues en los proyectos que les mostré acá aparte de eso Gotenmar tiene una embarcación que tenemos ahí en stock esperando a alguien que la quiera apadrinar y estamos proponiendo que esa embarcación se vuelva un laboratorio para comenzar a trabajar sobre la propulsión con sistemas alternativos o sea se habla mucho de la propulsión eléctrica de la propulsión solar cargando banco de baterías y eléctrica etc yo digo esa embarcación que tenemos tiene tres propulsores yo digo cojamos uno de prueba igual está ahí casi nunca se prenden pues para que se dañen apagados pues dañemos lo prendido y comenzar a trabajar en esa experimentación práctica Gotenmar es el laboratorio práctico más grande del país y hemos tratado de que los alumnos de las escuelas hagan sus pasantías en Gotenmar el problema ha sido que no saben a quién cobrar en los viáticos pero todos los que hacen por decir algo curso de motores tenemos un taller de motores que tiene todos los motores que ustedes quieran para reparar allá y así tenemos muchas cosas entonces queremos coger esa embarcación para comenzar a experimentar ahí en lo que tiene que ver con no solamente cómo almacenar ese tipo de energías cómo hacer la transición para que funcionen sino para generar un algo que sea visual y palpable de los resultados de esa investigación en lo que tiene que ver con energía ya nuclear y eso no no hemos pensado en eso pienso que el único país que está aquí en Sudamérica que está un poco orientado eso es Brasil ellos tienen su proyecto de submarino nuclear que avanza muy lentamente pero tal vez es el único país que está trabajando eso en lo que tiene que ver con proporción nuclear bien, gracias ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes mi capitán marinero primero forero Carlos soy alumno del curso CAPIN tengo una pregunta interrobo mi capitán si ustedes han contemplado en un futuro la construcción de submarinos digamos que dentro del plan de desarrollo naval está el proyecto Ploteos que busca el reemplazo de los cuatro submarinos pero no hemos contemplado inicialmente la construcción local porque es una ese es un proceso constructivo de altísima complejidad y el problema luego de eso es que hacer con la capacidad instalada ya es diferente cuando tú eres un astillero que vive de vender submarinos entonces pues tú vende los de Colombia y después vende los de cualquier otro país pero pensar en que nosotros Colombia hiciéramos una inversión para adecuar la infraestructura de Cotecmar para ese proceso constructivo tan complejo hiciéramos el proyecto que hacemos después con la infraestructura es muy raro que pronto por decir algo voy a usar un nombre cualquiera un país venga y en vez de comprarle los submarinos a un astillero que tiene fama mundial venga a comprárselos a Colombia es difícil es difícil hacer la inversión tan alta para luego cerrar la línea de producción no pasa así con la fragata porque la fragata finalmente la instalación que usted haga para hacer la fragata después puede hacer más buques de investigación científica o otro tipo de embarcaciones y la infraestructura es el proceso constructivo es similar o sea digamos que usted la puede rehusar ya pensando que el ejercicio es el mismo o sea la gente seguramente va a comprar las fragatas en astilleros ya de cientos de años como son los astilleros alemanes holandeses o los demás ya en vez de comprarla a Cotecmar pero esa infraestructura que vamos a adecuar ahora nos va a servir bien sea para hacer más buques más fragatas acuérdense que son cinco ahorita estamos en el 2030 la primera la idea es que ese cronograma que yo le mostré esperamos que en el 2027 reciba el billetico para comenzar la segunda y estamos pensando que vamos a estar construyendo fragatas en los próximos 15 años entonces vale la pena la inversión ya en los submarinos primero todavía no hay un horizonte digamos definido para el proyecto y la construcción es bien compleja entonces en submarinos no yo pienso que eso se van a comprar llave en mano también ahora esa es mi opinión personal personal había otra pregunta ya permiso me quitamos buenas tardes marinero primero insignales alumno del curso de capacitación intermedia de la escuela naval de suboficiales mi capitán tengo una inquietud usted nos habló que tenían previsto la capacitación del personal con respecto a los sistemas y los buques tipos que están diseñando y próximos a crear la pregunta es si han previsto la capacitación del personal en las escuelas las diferentes escuelas de formación que tenemos aquí en colombia como la escuela naval de cadetes la escuela naval de suboficiales y la escuela de infantería de marina con que fin con que los alumnos salgan con un conocimiento amplio de lo que se va a encontrar en las unidades y no sea un conocimiento somero con el fin de que el proceso de adaptación a estas unidades sea más rápido y se puedan aprovechar las capacidades de cada tripulante la respuesta es si si se ha pensado pienso que también esa es una pregunta que va muy de resorte de GINEN pero para tranquilidad de ustedes GINEN también es la cabeza de lo que se llama la transferencia offset que es la forma como el país digamos recibe una compensación cada vez que hace compras importantes en el exterior de sistemas de defensa y en esa transferencia de tecnología y de conocimiento lo que se busca es comenzar a hacer el cambio de ese conocimiento específico que se va a requerir para lograr la explotación de las nuevas plataformas sobre todo en lo que tiene que ver con la PES los otros buques pues son buques digamos relativamente sencillos pero igual cada uno de esos nuevos sistemas pues tendrá sus cursos tendrá su capacitación y ojalá pueda tener sus laboratorios en las escuelas para que puedan hacer los cursos de entrenamiento digamos que eso es parte del paquete pero en estos proyectos de esa magnitud digamos que siempre se considera que hay que hacer una actualización de conocimiento para que las tripulaciones puedan explotar el buque ya eso es como si tú te compraras un Ferrari y no supieras pasarlo de segunda tienes que llegarlo hasta los 300 km por hora ¿vale? pero si está considerado Capitán es momento de hacerle un reconocimiento por parte de la Armada Nacional las siguientes preguntas a la salida si quieren con cafecito con mucho gusto es momento de hacerle un reconocimiento por parte de la Armada Nacional por su labor y trabajo que ha desarrollado en este Congreso Cuarto Congreso de Ciencia y Tecnología Naval Capitán muchísimas gracias por vincularse activamente a este Congreso en este auditorio pues hay un grupo de personas que realmente queremos escuchar el aporte de Cotemar no solamente a la Armada Nacional que es muy evidente sino en general al país pero como este Congreso se transmite por redes sociales y queda grabado queda en ese mundo digital lo más importante de la tarde o de estos días es que la información compartida va a estar a disposición de todas las personas y espero que ustedes nos ayuden a replicar todo ese conocimiento que se está generando supremamente importante lo que hace Cotemar yo tuve el honor de pasar por Cotemar corto tiempo pero aprendí mucho de lo que hace la Corporación de Ciencia y Tecnología de Colombia con unas capacidades impresionantes con unos retos de país que hoy se están materializando gracias a un trabajo que se viene haciendo hace muchos años trabajo bien planeado bien organizado que tiene de todo menos de improvisación así que mi capitán muy importante los retos de futuro transición energética integración de sistemas fíjense ustedes como Cotemar pudo solucionar en muy corto tiempo porque el trabajo de la DDU realmente es un trabajo que lo están haciendo en tiempo récord un problema que viene afectando a la Armada Nacional hace varios años que cuando se trató de contactar a la empresa si no recuerdo mal italiana o francesa que desarrolló en algún momento hace más de 10 años ese equipo hoy ya no tiene la capacidad porque el desarrollo tecnológico tiene esa particularidad si no hay líneas o programas de investigación abiertos que tengan continuidad en el tiempo pues se estancan finalmente y unos años después nosotros como usuarios necesitábamos una solución que la encontramos en casa la encontramos en Cotemar yo creo que esto es muestra de las capacidades de Colombia a través de las empresas del sector defensa así que mi capitán muchas gracias por su conferencia impresionante los retos de futuro que tiene Cotemar con nuestro país los retos tecnológicos que están en este momento sobre la mesa gracias por trabajar de forma articulada con la Armada Nacional y ahora esperamos que junto con Indumil podamos enfrentarnos a mucho más retos de país en nombre del señor almirante director de la Escuela Naval de Suboficiales y ingeniero doctor Armada mi capitán muchas gracias por su participación esperamos contar con ustedes en muchas más ocasiones es momento de pasar